de violencia, esto en el internado nacional Barros Arana. Este miércoles el establecimiento amaneció con resguardo policial y con carros lanzaaguas tras los incidentes que se habían producido los últimos días. En lo que va de abril, dos buses del transporte público han sido quemados en su exterior. El primer ataque fue el día 4 y el segundo ayer. Estos incidentes se suman a la movilización del 7 de abril dentro del INBA que terminó con agresiones y que dejaron al menos 14 profesores con licencia médica. Claro, y algunos estudiantes lesionados además después de ese episodio. A pesar de que las autoridades coinciden en que el regreso a la presencialidad ha influido en los casos de violencia, aseguran que todo esto es reflejo de una crisis interna que se viene arrastrando desde hace años. Las y los profesores en Chile la están pasando muy mal, precisamente por todo lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y allí es donde decimos que urge y el Ministerio ha estado muy lento en esto y se lo hemos dicho al Ministro. Urge un programa concreto y un apoyo concreto por parte del Ministerio para que las escuelas, los establecimientos educacionales puedan efectivamente salir de esta situación de abandono que hoy día tenemos. Ese es el tema central que hoy día nos parece que el Ministerio debe de afrontar. Terminar con el abandono que tiene la educación pública, pero además efectivamente dar una respuesta concreta, un plan nacional de convivencia escolar que pueda comenzar a trabajarse y ejecutarse en todos los espacios educativos de Chile.